Música 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 Al cruzar por la plaza Del olamillo Uno de esos que tocan El organillo Me grito desde lejos Será un oprobio Que una chula tan chula no tenga novio Este salta mucho Porque la verdad Es lo que yo lo hice Tuve que pensar y con tanta fuerza Me lo recordó que me dieron ganas De gritarme yo Tengo novio y me quiero Más que a mi vida Y si alguna Mi otra no me lo olvida Puede decirme que Vale muchos millones Y que no se traspasan los corazones Que son felices Música Y que soy tulabona De los madrines Música 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 Música